Hola a todos y me que estamos aquí en otro vídeo más de MonsterLegend y esta vez os traigo un vídeo de información futura De nuevo, ayer subimos un vídeo de información futura y hoy de nuevo han salido más cosillas filtradas en Taringa Así que como siempre decir que esta información no es oficial, es filtrada en Taringa.net con unidades Dragon City Así que todo esto es posible que cambie de aquí al futuro, pero nos puede servir para hacernos una idea de lo que viene para los próximos días Entonces de momento la primera noticia es que se ha filtrado ya que Undertaker parece ser el premio de la siguiente carrera Grand Prix Y con siguiente carrera Grand Prix me refiero a la que será a finales de este mes, a finales de julio Para los que queden en el Top 500 de la carrera de equipos actual Como ya sabéis, si quedáis en el Top 500 os dan un pase para la carrera Olimpo Donde se supone que nos van a dar un regalo de los dioses o algo así, pues Undertaker será el premio ¿Quiere eso decir que es Undertaker el regalo de los dioses? Yo creo que no, yo creo que habrá otro regalo más porque como ya avisó Social Point En la siguiente carrera del Olimpo para los que puedan participar, además de la carrera, además del premio de la carrera Habrá, al igual que está habiendo en las últimas carreras, un reto temporal, un desafío Donde si quedamos primero, ahí es donde creo yo que estará el regalo de los dioses Así que bueno, Undertaker, ¿qué decir de este monstruo? Es un monstruo para el que no lo conozca, que resucita, tiene noqueo individual, puede quitar efectos negativos En fin, no está mal, se le puede equipar dos escudos, que mucha gente lo utiliza básicamente PvP por eso Porque con los dos escudos de relique de diamante tienes mucha, mucha armadura nada más empezar la pelea Y en fin, no es un monstruo creo yo muy popular, no sé si a la gente le gustará o no Pero sí que es un monstruo bastante bueno, si lo sabéis utilizar bien y si lo tenéis de support Ya os digo que va bastante bien por eso, porque puede noquear a un enemigo Que te sirve para en algún momento matar a noquear a uno Tiene un ataque de 0 de cooldown que tiene suficiente daño para, yo que sé, si Timerion te hace recuperaciones activadas Intentar liársela, puede resucitar al liado, que es básicamente lo bueno Y sin necesidad de ponerle muchas, muchas runas de vida, es medianamente tanque Ya que se puede curar y tiene bastante vida de base Así que lo dicho, a mí me parece buen premio, yo lo tengo al 115 Así que si consigo pues otra copia más ya a lo mejor lo subo al 120 Y a la pregunta de ¿Vendrá rankeado a 4 estrellas? Pues no se sabe El formato tiene pinta de ser Grand Prix, porque ya lo ponen las descripciones de las fotos y tal Incluso la copita esa es la típica copita de Grand Prix Por lo cual habrá gente que no le guste el formato, pero en fin, ¿qué se le va a hacer? La verdad que la última carrera está, vamos, la que estamos teniendo ahora Creo que tiene demasiados nodos épicos Yo ya sabéis que no soy, no me suelo quejar de la carrera Grand Prix Ya que lo prefiero para poder asegurar el monstruo dando vueltas Pero esta vez sí que han puesto un montón de nodos épicos Y nos estamos teniendo que gastar por lo menos incluso en un equipo top bastantes gemas Así que, en fin, sigue saliendo rentable por el premio que hay Pero la verdad que prefiero la anterior carrera, no la de la rena Gustavo Sino la anterior que con pagar un nodo épico cada uno y alguno que otro que pago más La jefa, por ejemplo, de mi equipo pues pagó bastante, bastante gemas No sé por qué, no tendría que haberlo hecho Pero bueno, se le agradece en cualquier caso Y pues eso, me parece que esta vez en todo el equipo hemos tenido que pagar más nodos O por lo menos esa es la sensación que me ha dado Así que, en fin, otra carrera Grand Prix Habrá que ahorrar gemas Y esta vez pues para los 500 que puedan participar Luego tenemos otra pequeña descripción para cuando se active el tema del Team Battleground Que de momento pues no tiene fecha Pero tiene pinta de que va a ser muy, muy pronto De hecho, la versión que piden es la 6.6.2 Y realmente la que ya está en el juego es la 6.6.4 Así que realmente ya tenemos todos el juego actualizado Como para poder probar este nuevo Future Pero tienen que activarnoslo Que supongo que dentro de poco lo activarán para todo el mundo Pero por lo visto hay ya equipos De hecho, llevaba ya una semana, creo, o dos semanas Que hay equipos, sobre todo del ranking, los primeros Que están ya pues probando este nuevo modo de juego Luego otra noticia que tenemos Parece ser que van a meter un Varuna Spaz Un camino, un laberinto de Varuna Muy parecido a lo que pusieron con Griffin supongo Que es básicamente un mini, mini laberinto Que dura muy poquito tiempo para conseguir un monstruo A través de células probablemente Ya que ya básicamente casi todos lo dan a través de células Pues eso, supongo que si llegas hasta el final Pues te darán un Varuna completo Y mientras pues irás cogiendo células por el camino Para crear a Varuna si no lo tienes O incluso para rankearlo Así que, en fin, de aquí poco que decir Ya sabéis que es un solo camino Es como un laberinto, pero de un camino El método de conseguir fichas es exactamente el mismo Que un laberinto Y el cap de fichas también igual Cada 4 horas como máximo Tienes que conectarte Así que veremos lo que dura Pero la verdad que a mí El formato laberinto no me convence mucho Y aquí a lo mejor sí que le doy caña Por el tema de que es un evento más corto y tal Sobre el premio Varuna Tampoco me ha llamado mucho la atención No es un monstruo malo Yo de hecho lo tengo al 110 me parece O lo tengo medio subido de rango Porque en su momento fue de los primeros controles de agua Que empecé a subir Pero ya la verdad que ha pasado un poco de moda Varuna De hecho tampoco es que estuviese de moda Pero bueno, sí Al principio en verdad un poco sí que estaba Era... Cuando salió Varuna era un dios Lo que más es que han empezado Sacaron después Kaveh en fich que era más rápido Sacaron después Kailish que es aún más rápido Sacaron monstruos con más efectos Y ya pues Varuna la verdad que no se usa Además su rasgo pasivo no es ni endurecido Ni baluarte Ni cosas de estas que tienen ahora los mejores controles Así que, en fin Varuna, amigo Te detendremos siempre en el Kokoro Así que está bien para el que no tenga ningún controle de agua todavía Pero desde luego ya Varuna no es un monstruo demasiado demasiado competitivo Así que más que nada yo creo que esto va para la colección Luego la siguiente imagen es referente a los Crazy Days Y ya se han anunciado pues Básicamente el premio diferente que hay a los anteriores de Crazy Days Que es las células de Hakuga Lo cual viene bien porque yo este monstruo Creo recordar que no lo tengo todavía creado Así que, en fin Como no te suele dar para conseguir muchas células para rankearlo y tal Me va a venir a mí perfecto para poder crear este monstruo Y traeros la review Por los demás premios y por el formato del evento Tiene pinta de ser todo exactamente igual Básicamente nos vemos anuncios en Monsterwood Y de vez en cuando sueltan premios gordos Normalmente los premios suelen ser oro y comida Pero yo te digo de vez en cuando te sueltan 40 células de un monstruo en concreto Que en este caso para esta vez de Crazy Days es Hakuga Y luego pues también te pueden tocar cofres, reliquias de plata Cofres de épicos creo que se llaman No sé, el cofre segundo O sea, de todos los cofres que hay carísimos Pues el segundo de monstruos y el segundo de reliquias Y también de vez en cuando pues toca gemillas y runas de nivel 6 Así que bueno, un evento que se aprovecha bastante Y que tengo bastantes ganas de que llegue como digo Para poder a ver si al fin creo ya a Hakugen Y luego también tenemos nueva información del eventillo que comentamos ayer Lo que tiene pinta de ser un desafío al estilo rey de las gemas Que lo pondrán durante 3 días lo más seguro Y pues tenemos en este caso que eclosionar legendarios y rankearlo Por lo cual es lo que os dije No gastéis ahora mismo elementiums ni elementales Porque posiblemente os venga bastante bien rankear y acelerar estos rankeos Dentro de muy poquito para aprovechar pues este desafío La foto la verdad que está genial Se ven ahí pues algunos de los premios que podría haber Reliquia de cofres, reliquia de oro, rocigón Tenemos también runas, elementiums Y tenemos otra fotillo que os la pongo también por aquí Que tenemos pues básicamente un poco los premios que de momento se han filtrado Que son premios como digo muy muy buenos Así que aprovechad porque si tenéis huevos en el almacén Dejadlos ahí y si tenéis monstruos para rankear De momento os relajad las tetas y hacerlo durante este evento Porque podéis sacar bastantes premios La primera descripción lo que dice es Expande tu colección de legendarios y tendrás bastantes recompensas En el desafío temporal de Legendary Overlord Que no sé exactamente cómo traducirlo Conseguirás puntos por eclosionar y rankear monstruos legendarios Cada vez que llegues a un punto de recompensa Pues a un punto de desafío serás recompensado Y ten en cuenta que los monstruos obtenidos de la tienda de equipo No darán ningún punto Así que yo lo que voy a hacer durante esta temporada Como ya mencioné Es eclosionar todos los enaras bodyguard que tengo pendiente En cambio el burocor que tengo por ahí Demis, Dungeon Master, todo lo que demás he conseguido de eventos Lo voy a dejar en el almacén Porque me conviene eclosionarlo durante este evento Y luego pues tenemos por aquí La segunda, tercera, cuarta y quinta recompensa La primera parece que todavía pues no se ha filtrado La segunda recompensa parece que será Una runa de nivel 8 aleatoria Excluyendo las de oro Y después también 20 células de rocigón Por lo cual una recompensa muy muy buena Runa de nivel 8 está bastante bien Luego la tercera recompensa será Un rocigón completo 20 elementiums Y dos cofres reliquias de plata Así que son los típicos estos que tocan en Crazy Days Y que están bastante bien Si tenéis suerte os puede tocar un legendario incluso O reliquias bastante buenas Luego la cuarta recompensa será Una runa de nivel 9 también aleatoria Excluyendo las de oro Que está muy bien Ahí se ha portado bien Social Point Habiendo excluido las de oro Porque sería bastante feil Que después de tocarse una runa de oro Que son las que menos se aprovecha Yo creo que solamente Tierra y Gambia Aprovecharía esas runas Luego también nos dan 120 células de rocigón Y también dos cofres reliquias de oro Ojo que con esa cuarta recompensa Que dos cofres de reliquias de oro Es bastante O sea en dinero son como unos 20 euros más o menos Así que yo creo que va a merecer bastante la pena Cerrar ranqueos y eclosiones Durante este desafío Y luego la quinta recompensa Que no sé si sabes si será la última Pero está súper mega bien Son 700 gemas Y una runa aleatoria de nivel 10 Excluyendo de nuevo la de oro Y un cofre reliquia de diamante O sea amigos Yo no sé si esto es una recompensa fija Si va a ser muy muy difícil llegar aquí Pero las recompensas son increíbles Ya digo que son filtradas Y es posible que cambie Pero ojalá que esto salga así Y sea medianamente No fácil Porque no creo que sea fácil Pero yo que sé Que acelerando con gemas A lo mejor gastándote 1000 gemas Consigas todo esto Porque nada más con las 700 gemas Que recibes de vuelta Va a venir muy bien Y sobre todo Va a venir Donde mejor Yo creo que se va a aprovechar Es para gente como yo Que tengo un montón de legendarios Por rankear Y sacar del almacén Voy a poder acelerar Todos esos huevos A cambio llevándome una recompensa Por lo cual es como si Los acelerase gratis Y al fin y al cabo Como que comprándome Todas estas recompensas Así que ya veremos Falta de todas formas La primera de recompensa Que será algo más normalito Y seguramente se podrá conseguir Free to play Por lo menos Al estilo He dicho antes Realidad de las gemas Pero un evento también Un desafío parecido Sería el de células Del laboratorio de Doctor Víctor Que comprando por ejemplo Células raras Te consigues la primera recompensa Siempre incluso Puede que a veces La segunda Ya luego la tercera Y la cuarta Tienes que invertir gemas Y ya decides tú Si te merece la pena O no Así que esto quizás Sea algo por el estilo Y de momento Pues las recompensas Me parecen buenísimas Luego tenemos otra pequeña noticia De que también pronto Vendrá Runes Experience Un evento Que ya ha salido varias veces Donde desequipar Runas cuesta a la mitad Y además crear runas De nivel 2 y 3 Será instantáneo Básicamente 3 segundos Además de que todas las demás Tardarán un 50% menos Del tiempo habitual Así que como digo Evento que ha salido ya muchas veces Y ya que está anunciado en Taringa Pues posiblemente vendrá Pues la semana que viene O así Y la verdad que no creo Que le quede mucho Y ya yo tengo que aprovechar Este bastante Porque hace ya tiempo Que necesito un buen Evento de esto Pero aprovechado Porque los anteriores La verdad que no los he aprovechado Del todo Y ya para terminar Tenemos también Las recompensas Que nos darían Al conseguir a Necromancer Durante la primera semana Como digo desde siempre Esto es filtrado Así que es posible que cambie Pero vamos La verdad que me parecen premios Bastante lógicos Y lo más seguro Es que sea así Así que bueno Si conseguimos a Necromancer O pasarnos al piso 2 Que básicamente son 100 células Los que tenemos en el piso número 2 Nos darían Además del propio Necromancer Por supuesto Una runa de nivel 10 De fuerza Así que si lo conseguimos Prontico Ya sabemos que tenemos Pues esa recompensa extra La verdad es que yo creo Que iré del tirón a por él Porque una runa X Al fin y al cabo Son 345 gemas Y yo ya tengo orbe suficiente Para llegar hasta el piso 2 Luego además Si llegamos hasta el piso 3 Nos dan otra runa X En este caso de velocidad Y además un millón de oro Si llegamos al piso 4 Durante la primera semana Nos darían 50 elementium Quizás no es tan sorprendente Casi que prefiero Las runas X Que esas 50 elementium Pero bueno Son cosas que te van dando Conforme te pasan los pisos Así que si llegas al piso 4 Te darían por supuesto Todo lo anterior también Y luego Bajo aquí Tenemos las recompensas Del piso 5 y 6 En el piso 5 Tendríamos 1000 gemas Que me parece sorprendente Bastante sorprendente 1000 gemas Que sería pues Para tener a Necromancer Al 120 Y tened en cuenta Que además al 120 Ya tenéis los 4 ataques De categoría 4 Y luego Si además consigues Llegar al piso 6 Que sería pues Consiguiendo al 130 Necromancer Nos darían dos reliquias De diamante El amuleto de Osur Y el callado de Atlantis Así que recompensas Muy muy buenas Creo que en parte Favorece al pay to win Eso sí que habría que decirlo Porque en fin Al piso 6 No va a llegar mucha gente Pero bueno Si eso anima también A más gente A meter dinero Y Social Point Pues se hincha un poco En parte para nosotros Los jugadores está bien Porque van a poder Desarrollar el juego Un poco mejor Y en mi caso Que yo Entre comillas Soy free to play O sea yo no me he comprado Me he comprado orbe con gemas Pero no me he comprado Los packs de 55 euros Y tal Yo por ejemplo Al piso 2 puedo llegar Así que este evento También lo sé Aprovechar free to play Y en mi caso Pues me llevaría Una runa de nivel 10 Para mi lo ideal Realmente sería Llegar a tener A la necromancer Al 120 Y llevarme esas 1000 gemas Así que miraré un poco Calcularé A ver cuánto me sale En cuanto a gemas Y a dinero real Llegar al piso 5 Pero me parece Que me puedo olvidar bastante Porque ya además Necesitaría pasármelo Que tampoco es fácil Pero sobre todo Conseguir tantas tantas orbes Creo que me saldría muy caro A no ser que sea Pues ahorrando con tiempo Ya sabéis que los warmasters Son bastante difíciles de conseguir Y son mucho más caros Que los nemesis Si los quieres conseguir A base de tarjetas de crédito Así que estos warmasters Están pensados Teniendo en cuenta Que salen cada 2 por 3 Las mazmorras Están pensados No para que te los compres Del tirón por supuesto Si el que quiera puede pagar Claro está Pero está pensado Para con el tiempo Poco a poco ir ahorrando orbes Y llevarte pues uno de ellos Porque la verdad Que tenerlos a todos Al 130 Es misión de Tierra y Gambiar Así que pues nada Dicho esto No hay mucha más información Que ver Como he dicho Pues era un vídeo cortito Pero bueno Bastante intenso Con bastante información Y yo creo que Si el reto ese Que se ha anunciado por ahí De rankear legendarios Es medianamente asequible Vamos a tener ahí Un buen boost De cosillas buenas En Monster Legends Ya que los premios Me han parecido increíbles Y es lo que más me ha gustado Pues de todo esto Que hemos visto Así que nada gente Hasta aquí el vídeo De información futura Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!